Cuando yo escucho la palabra McDonald's se me hace agua a la boca. Cuando yo miro a este montón de personas invitadas y familias, me encanta. Y cuando miro familias orgullosas de sus hijos, mucho más. Pero me siento más orgulloso, licenciada, que una empresa como McDonald's reconoce el pensamiento positivo de los niños. Y hoy, muchos han sido premiados, sé que hay regalos que van a llegar a San Pedro Sula y a otros lugares del país donde está McDonald's. Pero hoy, celebramos. Así es, el día de hoy llevamos a cabo la premiación de nuestro certamen de dibujo ¿Qué haré por Honduras cuando sea grande? Es un certamen donde tenemos 12 ganadores entre diferentes cuatro categorías de edades. Participaban niños de hasta 5 años, hasta niños de 12 años de edad. Estamos muy contentos porque tuvimos ganadores de la zona norte y también de la capital aquí en Tegucigalpa. Y más contentos aún porque cada niño, además de poder plasmar en un dibujo, ese sentimiento o esa visión de cómo quieren aportar al país cuando ellos estén grandes, cuando sean grandes ciudadanos, también se llevan un regalo muy especial que es una celebración infantil en McDonald's para 30 personas. Así que estamos súper contentos de poder una vez más llevar a cabo este tipo de actividades para los niños y motivar, por supuesto, su creatividad e imaginación. Quiero ser policía para salvar nuestro planeta. Quiero relacionarme con la agricultura y la agronomía. Me gustaría hacer una escuela para que los niños estudien gratis. No voy a ser un conductor que respete las leyes de señales. Seré un cirujano plástico para los niños con quemaduras. A una escuela de talentos porque hay muchos niños que tienen muchos, porque todos tenemos talentos. ¿Qué número de premiación es esta licenciada? Llevamos, esta es la sexta premiación que tenemos en el país, en donde año con año pues les invitamos a todos los niños que nos visitan, así como también en diferentes escuelas que quieran participar. Solamente tenían que plasmar su dibujo en la hoja oficial de participación de McDonald's, entregarlo en los restaurantes y luego se procedía a hacer una selección entre San Pedro Sol y Tegucigalpa. Y es así como llegamos a 12 ganadores, 3 ganadores por categoría, 12 celebraciones infantiles que estamos entregando y por supuesto el día de hoy que estarán disfrutando de una cajita feliz. Ahora, estoy viendo una cajita feliz, estoy viendo que les están dando una orden de compra para 30 personas, les estoy dando, viendo diplomas y les estoy viendo que les están dando cortesía y alegría a todos estos niños. Así es, el día de hoy es una tarde para celebrar. Cada uno se lleva su celebración infantil de 30 personas ellos tendrán un año para poder programar su celebración infantil en el restaurante McDonald's de su preferencia. Así que los papás están muy contentos con esta noticia porque ya el cumpleaños próximo lo tienen reservado en McDonald's y también por supuesto una tarde alegre con sus papás donde van a poder disfrutar de una cajita feliz así como también ellos van a poder disfrutar en un delicioso McMenú cortesía de McDonald's porque también agradecemos que ellos puedan hacer espacio, venir al restaurante, motivar a sus hijos a participar también en este tipo de certámenes que son momentos que, créanme, que quedan marcados en la infancia y siempre se recuerdan. Aprovecho, ya que estoy en McDonald's ya que se me hizo agua a la boca. ¿Qué tenemos en McDonald's además de esa hamburguesota que estoy viendo por ahí, licenciada? Tenemos diferentes promociones, recuerden visitarnos en nuestras redes sociales nos encuentran como McDonald's Honduras y también en Instagram como MC Honduras y de esa manera poder estar enterados de las diferentes promociones y lanzamientos de productos que tenemos en todos los restaurantes a nivel nacional, así como también nuestro servicio de McDelivery con envío gratis para que ustedes también puedan disfrutar desde casa de McDonald's de sus McMenús favoritos. Así que yo felicito a esta empresa, seria, formal, alegre, contenta y la felicito por ese sabroso menú y la felicito por reconocer los futuros de hoy, los futuros del mañana y los futuros que siempre estarán con nosotros. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Juan.